Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de recibirlos en el canal Amor por las plantas. Esta plantita que tengo por aquí es betadel o remolacha como se le conoce en algunos otros lugares. Les pongo la imagen para que no se me confundan ya que en muchas partes del mundo las frutas y verduras y la hortaliza tienen muchos nombres distintos y pues a veces como que si les digo tal vez se confundan. También les dejo el nombre científico porque pues es universal. Es betabel. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las características, cuánto tiempo tarda y los dejo con el video. Bueno, pues ya que tengamos las semillas de betabel, les voy a dejar abajo el link de algunas páginas por internet que yo he podido encontrar que tienen buena calidad en las ventas de las semillas. Estas me las regalaron, ¿sí? No les voy a mentir. Primero obsérvenlas bien, ¿cómo son? Para que no se vayan a confundir. Las semillas de betabel, las de brócoli son muy parecidas, las de repollo también se parecen, solo que estas son un poco más pequeñas. Y estas traen algún polvito, no estoy muy segura de que sean de este color. He visto que les ponen un polvito como para que la semilla dure más tiempo viable. Ya que las tenemos, puedes elegir sembrar en maceta o en un topper con algodón. Es muy viable, es cualquier opción con la que te sientas mejor. Si lo haces en un topper, tienes más control. En una maceta tienes que esperar el tiempo que sea necesario. Y bueno, no digo más control en el hecho de que las obligues a crecer, eso no se puede. Les puedes ayudar, pero no las puedes obligar. Pero en un topper puedes observarlas cada vez a ver qué está pasando. Y en una maceta pues ya no las puedes volver a sacar. Así que queda decisión de cada uno de ustedes lo que van a hacer, cómo van a germinar su semilla. Vamos a remover, que no queden muy profundas las semillas, porque si no, no germinan, no se pudren. Y si es la primera vez que le pones agua a la tierra que vas a utilizar, pon bastante agua. Verifica que tenga muy buen drenaje, porque si no, se nos pudre. Más fácil que una planta muera por pudrición, ahogada de agua, que por resequedad. Ya que esté bien removida nuestra tierra, pues vamos a poner bastante agua, como les digo. Bueno, pues a esperar. No olvides rotular para que no se te revuelva con alguna otra planta. Vamos a ver cómo sale. Hola mis queridos amiguitos de YouTube. Bueno, casi dos meses desde que sembré el betabel. Así que sí, ha pasado casi dos meses. Estuve esperando que creciera para que las hojas agarraran forma y las pudieran ver bien. Claro que en mi recomendación para ustedes no lo planten en una maceta tan pequeñita. Pero bueno, pues yo planto semillas al por mayor, por eso usé esta chiquita, pero ¿cómo les explico? Pues van a necesitar más espacio. En este punto donde estoy yo, a esta planta de betabel le urge ya, 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 que la cambie de lugar. Porque miren, pues está súper pequeño, pues no va a alcanzar a crecer nada. Les pongo las imágenes de cómo se desarrolla el betabel. Pero bueno, de buenas a primeras, esto es lo que ha pasado en este tiempo, dos meses, es lo que ha crecido mi plantita. Miren, este es el tamaño de sus hojas, esta es la forma, el color, para que se lo aprendan y que se den cuenta que lo que les germinó, cuando ya siembren, pues sí sea su betabel. Hay veces que plantamos y nos salen muchas plantitas de todo tipo y no sabemos si lo que plantamos realmente está germinando o es otra cosa. Voy a dejar un link de un vídeo donde explico esto, pues para que estén al tanto. Bueno chicos, les seguiré enseñando cómo va creciendo el betabel. Esperemos que llegue a términos, que llegue a cosechar. Deseenme suerte, ya que en sí el cuidado de las plantas de hortaliza, de... es un poco más complicado el cuidado que a la hora de germinar. En general germinar es muy fácil y eso lo hago precisamente pues para que vean cómo es la planta, ¿sí? Así es. Ese es el color que hoy tiene, así la van a empezar a ver. Bueno chicos, nos seguiremos viendo. Espero que les haya gustado el vídeo, que les sirva como información. Suscríbete, comparte y los espero en el siguiente vídeo chicos. Cuídense mucho. Bye.